Ok, la posición del Deep Twist del equipo, los tres primos es posición arriba, lo cual nos va a indicar la duración de apertura, 4 y 5 nos va a mostrar lo que es la dirección de la apertura, 6 y 7 serían reservados y con el 8 estaríamos direccionando lo que es la indicación de las luces del equipo, cuando van conectados los leds tenemos este puerto donde los vamos a estar conectando y de aquí vamos a estar visualizando lo que sería su correcta configuración en la tarjeta controladora, vamos a indicarle el tiempo de apertura por default son 5 segundos que serían los tres iniciales hacia arriba, vamos a modificarlo para fines de demostración, ahorita lo que serían 5 segundos, hace la apertura 5 segundos, vamos a esperar, regresa a su estado normal, vamos a modificar el Deep Switch 1 para modificarlo modificarlo a 30 segundos, hacemos otra vez la apertura, esperamos a que sucedan los 30 segundos, los 3 bot�� rotatear los overc sillones, los 3 segundos, los 2剛加os, rec sweatan los 41 puntos, 40 segundos, diferentes refrigeramos la entrada de acá, ejemplos de estas ok, vamos a regresar a su estado normal, vamos a indicarle que solamente la apertura sea hacia el lado derecho, solamente subimos el 4, hacemos el contacto, realiza la apertura, regresa a su estado normal y vamos a indicarle que sea la apertura hacia el otro lado, nos permite si lo detecta la tarjeta, el contacto, pero no tenemos apertura, vamos a indicarle que abra a lo que es hacia el lado derecho, vamos a activar 4 y 5, detecta y hace lo que es la apertura, regresa, vamos a abrir hacia el otro lado, detecta el pulso, pero no nos está haciendo la apertura, vamos a dejarlo bidireccional, bajamos lo que es el DIP4 y nos apertura una direccion, y hacemos el otro pulso, ahí esta. Gracias. 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 Gracias.